El Grupo Es Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Hay un joven joven, hay un viejo viejo Hay un joven viejo, hay un viejo joven Blancas las palomas, vuelan al compás Rogándole al cielo, que mande la paz Un poco de amor, un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Noche buena, año nuevo y la navidad La casa, sus penas, bellos girasoles Taracas y limas, limas y limones Taracas y limas, limas y limones A ti no la virgen que todas las flores Abrame la puerta, si quieren que cante Porque mi guitarra, traigo por delante De salida a cruz, venimos cantando Y una posada, venimos buscando La casa, sus penas, bellos girasoles Taracas y limas, limas y limones Taracas y limas, limas y limones A ti no la virgen que todas las flores En un portalito, de cal y arena Nació Jesucristo, por la noche buena A la medianoche, un caño cantó Es un canto, dijo, ya Cristo nació La casa, sus penas, bellos girasoles Taracas y limas, limas y limones Taracas y limas, limas y limones Marita la virgen que todas las flores Marita la virgen que todas las flores La casa, sus penas, bellos girasoles Taracas y limas, limas y limones Marita la virgen que todas las flores Blacas, encenas, bellos, girasoles Tarejas y limas, limas y limones Tarejas y limas, limas y limones Valiendo a la Virgen que todas las flores Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Ahí viene el viejo bailando en el alambre Ahí viene el viejo bailando en el alambre Porque el pobrecito, porque el pobrecito Está muerto de hambre Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Ya llegó el viejo muriéndose de risa Ya llegó el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Que cante mi gente Que baile mi gente Que baile mi gente Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Siga bailando Con el grupo es Con el grupo es Andale Juana, no te dilates Con la canasta de los cacahuates Trecunfites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Andale Quique, no te dilates Con la canasta de los cacahuates Trecunfites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones No quiero oro, ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata No quiero oro, ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata Andale Xochitl, no te dilates Con la canasta de los cacahuates Recufites y canelones, pa' los muchachos que somos dragones Dale Carlos, no te dilates, con la canasta de los cacahuates Recufites y canelones, pa' los muchachos que somos dragones No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata Anda Luisito, no te dilates, con la canasta de los cacahuates Recufites y canelones, pa' los muchachos que somos dragones Dale Marta, no te dilates, con la canasta de los cacahuates Recufites y canelones, pa' los muchachos que somos dragones No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata Dale, 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 no te vas en vino Porque si lo quieres, tienes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo quieres, tienes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo quieres, tienes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo quieres, tienes el camino Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!